Este pinche argentino donde andara la chingada Charly donde andas? Aqui comiendo las penas y la leva Sabe que viejo ya has hizo la machaca Chingon, ahora quiero que me rentes una suite Y que te lleves a las plebitas viejo En donde? En el hotel de si? Que que? En el Cesar Pala! Que me rente una suite Que sea en el Cesar Pala De Cocaqui traigo un 7 De durazna y de lavada Y unos zurritos de cronis Para empezar la parranda Con mi gana del 21 La mesa esta restaurada Ya entrados y amarecidos Para restaurar las playas Pura plenita de arranque Quiero conmigo sentada Traficante 100% Y se me nota en la estampa BMW, Red Rubber Y pura ropa de barca Cuchigueses, Hardi, Burberry Rubelillo, Dolce Gabbana Rubelillo, Dolce Gabbana Rubelillo, Dolce Gabbana Rubelillo, Dolce Gabbana Mis negocios son bien claros Trabajo contra la ley Mil doscientas, mil quinientas Mil doscientas, mil quinientas De libras para vender Almohadas que a veintisiete Y Arizona manda el seis Y a los caballos, mi compa Los caballos Sol Se mira verde limón Y las bolitas enteras No te empata ni semilla Y la bolsa se floquera Todas vienen esponjadas Y apuroso río a pestas La mafia me da todito Lo que yo quise algún día Siento orgullo de mis padres También de mis acuditas Porque por sus bendiciones Gozamos de mejor vida Que me rente en una suite Y que sea en el César Palas En coca ya traigo un siete De durazno y de lavada Y unos surritos de cronis Para empezar la parranda ... ¡Gracias!